Puerto al norte de África, prostíbulo, al sur de Buenos Aires, Tánger. Animales del desierto, huesos de la noche helada, en arenas inmensas brillan como rústica nieve. Insisten en blanquear en la noche esférica. Alucinan como gazas de hospital, caídas en un balde eterno. Animales de la pobreza, huesos de fósforo frío, fulgor de lo que inmóvil envejece, con una acumulación intensa de desprecio. Una lepra del paisaje que el pampero raspa. Animales del ardor, espinazos de un agua consumida y la luna astillada como otro hueso en el cielo seco. Tánger, animales del prostíbulo, el puente pesado de camiones y reces que pierden su sangre trágica en la velocidad. Animales del calor que fermenta, del invierno que rasura las uñas con espuma rancia. Animales del desorden, de lo que, espantado, exige de los bordes otra dulzura que no está. Animales de presa, de largos cuellos dóciles, de gruesos hocicos ácidos. Huesos de la belleza, lo que dura en la intemperie vasta y alumbra los túneles con los lánguidos tallos de luz de las antorchas. Huesos frágiles, animales del pudor, de enrojecidos pómulos silvestres, de cielos ingrávidos sobre pastizales mansos. Animales de la infancia, en Tánger, en los focos purpúreos frente a los espejos. Ciruelo de flores nítidas, y esos hombres acodados a un mostrador que es humo, los ojos desbastados y lusos, la lengua como un naipe pesado. Hombres marcados contra muros blancos de hospicio, con una sed que calma el yin, y otra sed que persiste como una cicatriz. Bajo las arcadas, el cementerio de automóviles y esos animales del desastre, con camperas de un hule agobiado, un perfume a violencia. El pulgar, sellando muslos, ceñidos en redes negras, sentados perplejos en bancos del lupanar. Animales de Tánger.